La realidad simulada es la preposición que sugiere que la realidad podría ser una simulación, a un grado indistinguible de la verdadera realidad. Contendrían mentes conscientes que podrían saber o no que están viviendo dentro de una simulación. En su versión más fuerte, la hipótesis de simulación afirma que es posible e incluso probable que estemos viviendo en una realidad en dicha simulación. Genial, ¿entonces vamos a hablar de Matrix? ¿Incepción? La verdad. Ratón Esponja, show el Faust Mouse para nuestros amigos ingleses, es una serie animada para adultos, emitida por Adult Swim desde octubre del 2005 hasta diciembre del 2006, contando con un especial de regreso en el 2018. La serie se centra en el ratón Fitzgerald, un ratón antropomórfico en búsqueda de respuestas sobre su mundo y su pasado. El show se caracteriza por la... Espera, espera. ¿De esta basura vamos a hablar? Viejo, me dijiste que sería una colaboración seria y de calibre. No tengo tiempo para estas tonterías. Espera, espera, Gryasaurd. Sé que parece una basura, y en parte lo es, pero solo estás mirando una parte superficial del todo. Sé que te encantará cuando te lo cuente. Entonces supongo que estoy bien con eso. El día de hoy, nos encontramos en compañía de Gryasaurd, que nos acompañará a revisar una serie de tres de aspectos, pero con una trama muy surreal. Con gusto te ayudaré a hacer este video. El ratón esponja tiene que ser una de las cosas más extrañas que he visto en toda mi vida, en serio. La serie tiene un aspecto limitado en animación y diseño, parece una serie que fue dibujada por un niño de cuatro años, aunque parece haber sido escrita por un drogadicto. La trama básicamente es protagonizada por Fitz, este ratoncito simpático, que en un principio trabaja para este otro simpático tiburoncín, llamado convenientemente como tiburón. La verdad, los personajes parecen adorables en este punto, es decir, solo miren a esa ardillita, ¿no es adorable? Pero hey, no se precipiten. A pesar de que los primeros capítulos son muy sencillos, con el ratón haciendo cosas sin mucho sentido en medio de una obra de comedia incómoda, las cosas se tornan extrañas en poco tiempo, pues la trama da un giro completo a partir del tercer capítulo. Pero no nos adelantemos. Para entender lo que se viene, tenemos que conocer primero a los personajes. Ya les presentamos a Fitz y a tiburón, por lo cual debemos seguir con ardilla. Sí, estos de adultismo son unos genios para nombrar a los personajes, que es el mejor amigo de Fitz y siempre tiene encima armas que llegan a serle bastante sutiles, además que puede tocar la batería. En el primer capítulo, conocemos también al hombre de Negocios Rectangular, que es un rectángulo que trabaja con tiburón y es millonario, siendo una persona realmente poderosa e influyente dentro del mundo de la serie. Este chico es ojo, que no es más que un ojo que está aliado con Fitz. Y carajo, nunca pensé que dentro de mi carrera en YouTube tuviera que hablar de un personaje que es un ojo. Y finalmente está el reloj, que parece un reloj cualquiera, pero no. Es un reloj que da a las 2.22. Lo sé, suena una tontería, pero ya verán cómo esto toma sentido más adelante. ¿O no? La verdad es que no, qué estupidez. Pero bueno, una vez conocemos a los personajes, podemos realizar un pequeño resumen de la trama que se desenvuelve en un total de 20 episodios, divididos en dos temporadas. No contaremos la tercera porque apenas estará en el primer capítulo, así que agárrense, prepárense físico y mentalmente que esto será largo. Bien, como ya mencionamos, en el primer capítulo, Tiburón le encomienda a Fitz que transporta al hombre de negocios rectangular a una reunión importante. Por lo que cuando este fracasa y lo lleva a otro lugar, Tiburón le reprocha y Fitz le dispara dándose cuenta que es a prueba de balas. Y a pesar de eso, Tiburón le encomienda a otro trabajo donde conocemos a Ojo. Trabajo en que Fitz engaña y traiciona a Tiburón para quedarse con el dinero de Ojo. Por lo que este se enoja, insta a la cámara a su espía en la casa de Fitz, quien empieza a tener sueños acerca de su pasado, cuando según esto, tuvo una esposa y un hijo, por lo que en búsqueda de respuestas, contacta a Roster. Tiburón realiza una reunión de negocios junto con Ojo y el hombre rectangular, hablando un poco de aspirinas y de lo efectivo que son para múltiples usos, donde Ojo menciona que está cansado el tiempo, por lo que otro reloj que marca las 2.22 le rocia gas, a la par que Tiburón le declara la guerra a Fitz, porque está empezando a descubrir la verdad, por lo que empiezan a atacarse mutuamente, a la par que el ratón va descubriendo nuevas pruebas de lo que parece ser una gran conspiración dirigida por Tiburón y el hombre rectangular de negocios, por lo que ellos en lo absoluto quieren que Fitz termine a armar las piezas, dentro de los cuadros descubre que él era el mismo CJ Muff, llamado realmente como Birmingham, y todo lo que está viviendo es una mentira orquestada por sus enemigos, quienes empiezan a atacarle de todas las maneras posibles y a matar a sus aliados, a fin, suponemos, de que no se escape de la presunta simulación. Entonces Tiburón la ataca con todo lo que tiene, volando edificios por doquier, y utilizando tácticas como crearle alucinaciones a Fitz con su esposa e hijo, todo solo para que al final sobrevivan los personajes más importantes de la serie, quienes se terminaron infiltrando en el cuartal general de Tiburón, donde consiguen matarlo y después de una confesión del hombre rectangular de negocios, se revela que Tiburón era solo un peón, que Fitz está haciendo todo lo que habían supuesto que haría, y que Amaloch, este tipo de monstruo cuya única función es destruirlo todo, es la clave para atraer la oscuridad. Sin embargo, poco tiempo después, el hombre rectangular muere y Fitz, quien no tiene más objetivo en la vida ahora, se adentra en un restaurante donde se topa con una máquina de pinball con símbolos extraños, y es ahí donde aparece Arceus, este tipo de nube rosa quien le dice que entenderá los símbolos y lucha por todo, a la par que le dice que su esposa e hijo necesitan su ayuda, además que le pide que no crea en lo que le han mencionado. La cámara se aleja para después adentrarnos a un edificio, donde vemos dos hombres con trajes de negocios y a Fitz respirando por una máquina. Ambos hombres tienen las voces de Tiburón y el hombre de negocios rectangular, quienes discuten acerca de Arceus y se preocupan por qué sigue con vida, finalmente hay un enfrentamiento extraño y sin sentido, ambos hombres mueren a manos de un hombre azul y una enfermera, quienes hablan de contactar con un ángel y avisarle que es hora. Finalmente, vemos a Fitz despierta en un restaurante donde hay un reloj que finalmente se mueve a las 2.23, todos los amigos de Fitz están allí, y caminan fuera mientras Arceus se va, no sin antes decirle que confían en él, a lo que Fitz dice que lo hará, y acepta que nada se ha terminado, mientras camina por la ciudad restaurada. Se termina el capítulo, y se termina la serie. Bien, ahora, ¿alguien me puede decir que carajo acabamos de ver? Tengan en cuenta que la serie tiene 20 capítulos, todo lo que les dijimos ocurre a través de 20 capítulos, no es por nada una serie con un ritmo lento, y en teoría está incompleta, dentro de poco se estrenará una tercera temporada, y vaya que viaje, esta serie es perfecta para mandarse un buen viaje de ácidos. Pero bueno, la trama no tiene ningún sentido lógico, si se ve esperando respuestas, pero la verdad es que tiene muchas interpretaciones, y de hecho llegan a tener mucho sentido, vamos a revisarlas. Una de las teorías más conocidas es la de que el protagonista trabajaba en Q109, que a propósito, el nombre de la empresa se puede interpretar como Question 109, que es una cuestión filosófica que aparece en la Summa Teología de Santo Tomás de Aquino. Trata sobre el orden de los ángeles malos, intenta responder si hay o no iluminación en los demonios, y si los ángeles buenos tienen o no prelacidas sobre los malos. Y quizá, solo por coincidencia o porque enojo a los directivos, termina envuelto en una simulación. En este punto, Fitz realmente es alguien físico y tiene la familia de la que se habla, y los antagonistas vendrían siendo directivos de la empresa, y no quieren que Fitz escape. Y eso de hecho es de sentido, pues es probable que él supiera algo que a la compañía no le conviene, y ellos necesitan mantenerlo ahí, callado y sin memoria. Eso también explicaría un poco por qué la serie tiene ese estilo acartonado y feo, pues se quiere dejar en claro que esa no es la realidad, y la simulación tiene aún un desarrollo temprano, por lo cual, solo pueden emular diseños feos y amorfos que nada tienen que ver con la realidad. Y eso de hecho tiene aún más sentido, puesto que todos los diseños o son dibujos feos, o son ilustraciones predeterminadas como lo es el diseño de la ardilla, así que es factible que todo haya sido diseñado a la carrera, por alguien que necesitaba guardar ese secreto. La teoría acepta que dentro de la simulación hay armas personas, entre ellos personajes como Roster, que brinda información al ratón y posiblemente no haya experimentado un borrón de memoria tan drástico. La explicación del final es sencilla según esto, pues es la clásica simulación dentro de una simulación, mostrando que es posible que la simulación esté diseñada para no tener una escapatoria. Hay otra teoría muy famosa y un poco más política que habla de una simulación comandada por personas muy importantes y poderosas. Esto se sostiene en base a que dentro de un capítulo se menciona que en la simulación tiburón puede adoptar la forma que sea, por lo que no es de extrañarse que personifica uno de los animales más amenazantes de la cadena alimenticia. Es solo pensarlo un poco, pregúntense por qué todos los demás personajes son cosas absurdas, como ratones, ardillas, ojos o granjeros, mientras que los antagonistas son personajes poderosos como un tiburón o un hombre millonario. Esta teoría más o menos cuenta que se está dominando al pueblo haciendo los inferiores y recurre un poco al mismo modelo anterior de las personas a las que no se les borraron bien la memoria, y por eso les preocupa la existencia de Arkeus, pues no le importa tanto que se descubra lo de la simulación, sino que descubran los secretos que puede develar Arkeus. También se ve que no hay problema en reconstruir la ciudad sin aparente sentido como se ve en el último capítulo, es más, pueden preguntarse también por qué tiburón es el presidente de la ciudad. Sin embargo, hay algo en lo que falla en las teorías anteriores, y es en las cosas ilógicas. Muchos personajes mueren en algunos capítulos, y luego reaparecen en otros, lo que no tiene absolutamente ningún sentido si le buscamos lógica. Algo que no debemos hacer, seamos en serio para ser honestos. Esta teoría dice que Fitz está solo en la simulación, que es comandada por el reloj y de alguna manera crea eventos para evitar algo, que se supone podría ser un estrés mental o problema de salud en el sujeto. Y finalmente tenemos la clásica teoría de que todo es un sueño, Finn está en coma y Oliver se despierta sin piernas. La teoría más cliché de todas nos sitúa en que Fitz está dormido, o en coma, borracho, drogado o sin piernas, eso depende de cada quien, y que lo que sucede son impulsos de su subconsciente que le piden despertar, por eso es que el tiempo no avanza y todo se ve tan falto de sentido. Digo, después de todo, es un sueño. Se acepta más que sea un coma, pues esta serie es larga y lenta, así que su mente de a poco le expresa cuanto necesita despertar. Como teoría, es regular la verdad. Bien, definitivamente es una de las cosas más extrañas que hayamos visto en toda nuestra vida. La historia es mucho más larga y enredada, y tuvimos que omitir muchos detalles, pero creemos que un video de 8 horas contando la trama sería demasiado divertido. Claro que sí, además, para qué les damos a describir cada detalle, si de todas maneras no van a entender absolutamente nada. Personalmente, les recomendamos ver Ratón Esponja, sobre todo lo que sea en la tercera temporada. Tenemos que esperar a ver cómo asimilaron esta vez las instancias ilegales a los escritores, y a ver si por fin tenemos la respuesta de qué carajo significa el final. Gran serie, Adult Swim, 20 de 10. Esto sí es experimentación. Bendito sea Matt Millerano y su creación. Bien hecho. Y bien, eso ha sido todo por nuestra parte. Cuéntanos tú qué opinas de Ratón Esponja, cuéntanos qué opinas tú al respecto. Agradezco fuertemente a HeroSort por aceptar colaborar en este video. Gracias compañero por invitarme a participar aquí. Recuerden que pueden tener mi canal en la descripción, y nos vemos en la próxima. Nos veremos a la próxima. Yo soy Julián, comanse todos sus vegetales, acaricien a todos los perritos que van por la calle, sean felices, y recuerden amigos, nunca prueben las drogas. Hasta pronto. Hasta la próxima se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Abre la puerta idiota, es hora que te va a patear. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!